Estado de los estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días Ya estamos aquí de nueva cuenta, su servidora Lili Arellano ¿Cómo te llamas? Su servidor también Bueno, no tan servidor, pero sí Cada día servidor menos Jorge González Durán a sus órdenes Se te ve muy sano A las órdenes de usted y de todos los que nos ven De todos los que estamos ¿Con pastilla azul o sin pastilla azul? No, pues no nos vamos a hablar de eso ¿Por qué no? Es muy temprano ¿Por eso? ¿Que tú no ves sabroso? Que si no veo Sí, veo bien Julio César, ¿no ves sabroso tú? ¿No veo qué, perdón? ¿Abroso? ¿Abroso? Sí ¿Qué es abroso? A ver Pues el mañanero Ah, sí, claro, por supuesto que sí ¿Sí? Sí, claro Jorge, ¿tú? ¿Ya entendiste cómo es el asunto? Lo veía, pero ya no lo veo ¿Desde que cumpliste cuántos? Desde que cumplí 40 años No me digas ¿Qué fue hace unos días? O sea Jorge, ¿estás entendiendo o no? Es algo muy particular Y quizás es mejor no entender Ah Vivas Víctor, ¿vivas tú? ¿Sí entendiste o no? Sí, doña Lilia Pero me quedo aquí en la raya Yo acabo de cumplir 40 Entonces igual que don Jorge Ya no ves el mañanero No lo veo No me digas Todavía no le echamos a la pastilla azul Pero tampoco vemos el mañanero No, pues entonces ya se Los llevó la tía de las muchachas A los dos Con razón se les ve triste Oye, Lilia Es que tú fuiste muy específica Si les preguntas a la pastilla azul Seguramente te dirán que no Pero quizás tengan otra opción ¿Cómo cuál? No sé, hay otras opciones ¿Cómo cuáles? Cialis, por ejemplo ¿Cuál? Cialis Cialis Claro O sea, sí, Alis O sea, sí, Alicia Sí, Alicia La del país de las maravillas Fíjate donde te tocara esa Lo que uno aprende, ¿verdad? Pero rápido Sí ¿Por qué te apenas, Jorge González? Soy penoso ¿Sí? Pero dime, no sea pene No sea pene No, no, eso no Hálame de usted A mí no me gustan las cosas No para mis amigos Pues tenemos un tema tan serio O sea, es tan difícil de tratar Porque ningún ciudadano está satisfecho con sus autoridades electorales Ni con las locales Ni con las federales Ni con los tribunales Y todos estamos ciertos de que es un Es una dependencia o varias dependencias o instituciones Que para lo caro que nos salen Son extremadamente ineficientes Pues Víctor Oriba Ya verás que aquí no le mandamos recados a nadie Lo decimos abiertamente Entonces de repente también las decisiones de los tribunales Pues nos dejan un mal sabor de boca Porque seguramente Seguramente son legales Pero esa legalidad no les quita la amoralidad Esa legalidad no hace que el ciudadano se sienta satisfecho Con las decisiones tomadas No solamente a niveles locales Sino a nivel nacional Toda la pre-campaña hecha Por ponerte un ejemplo De Omar Fallad Para alcanzar la candidatura Al gobierno de Hidalgo Bueno, pues el mismo día que lo hacen candidato El tribunal de su entidad Determina que no ha hecho nada Que todo está correcto Pero esas decisiones también las hemos visto aquí Por parte del tribunal Con la asignación de algunas multas Que finalmente se pagan con nuestro propio dinero Que no le causan ningún daño Al partido en sí Porque tiene otras formas también Extraordinarias De irse Llegando fondos Y finalmente estas multas que ustedes les imponen Pues se pagan con nuestros impuestos Es como lo del agua al agua ¿Qué me dices tú De tu tribunal? Pues antes que nada Espero que me mantengas en la habla Y que te siga yo cayendo bien Por supuesto que sí Ese es el motivo por el que estoy hoy aquí Quiero primeramente agradecerle Doña Lilia Don Jorge George Dios César La oportunidad De estar aquí En el Estado de los Estados Y poder no solamente compartir temas Trascendentales No solo de cara al proceso electoral Que sin duda también son de mucha importancia Para la ciudadanía Sino por la oportunidad De poder saludar a nuestros paisanos Quintanarroenses Doña Lilia El Estado de los Estados Es un programa muy serio Así como lo son todos y cada uno de ustedes Y por ello a mí En lo que respecta al Tecro Me dejaría dejar muy bien puntualizado Que el Tecro jamás le ha fallado a la ciudadanía Que año con año Ha realizado de manera escrupulosa Su labor de darle certeza A los resultados electorales Que en el proceso electoral 2013 Nosotros no realizamos ninguna multa A ningún partido político Tal vez usted se refiera a multas que pusieron Las autoridades electorales federales Le puedo decir que el proceso electoral 2013 Que fue el primero que me tocó presidir En calidad de presidente del Tribunal Electoral Se rompieron todos los récords de impugnaciones De 13 años del Tribunal Electoral Y también nosotros tuvimos a nivel nacional Uno de los índices más altos De sentencias confirmadas Le digo esto Los ciudadanos cada vez que han acudido Pues en la defensa de sus derechos políticos electorales Han encontrado una respuesta puntual Del Tribunal Electoral de Quintana Roo Y lo mismo los partidos políticos Toda vez que nunca hemos dejado Sin resolver ningún asunto Y el 96% de nuestras sentencias Fueron confirmadas Entonces Ustedes no ponen multas ¿verdad? O sea vaya Las hace Si el Instituto Electoral de Quintana Roo Impone alguna multa a algún partido político Estas multas pueden ser impugnadas Ante el Tribunal Electoral local O en su caso Sí por eso Pero ustedes no ponen multas No es nuestra tarea Ahora Resuelven las cosas que llegan a Ahora con la reforma de 2014 Por primera ocasión El Tribunal Electoral de Quintana Roo Será competente Para conocer del procedimiento especial sancionador Cuando cualquiera de los partidos políticos Sus precandidatos Sus candidatos Violen las reglas de pre-campaña De campaña De exposición en medios de radio y televisión Pero dependiendo De cual sea la falta Que ellos cometan Serán competentes O la autoridad federal En el caso de radio y televisión O de espectaculares locales Pues será un servidor Del Tribunal Electoral de Quintana Roo ¿Cómo se eligen a los integrantes Del Tribunal Electoral? ¿Quién los elige? A raíz de la reforma federal 2014 Que todos nos conocimos Es ahora una competencia Del Senado de la República Quien designa Los magistrados electorales De todo el país Un servidor Tuve la fortuna De ser ratificado Por siete años más Por el Senado de la República Y la designación De dos compañeros nuevos Ellos expertos También conocidos En la materia electoral Uno de ellos Vicente Aguilar Rojas Consejero del Instituto Electoral Y Nora Cerón González Quien entre otras cosas Fue el secretario De Estudio y Cuenta del TECRO ¿Y dónde estudiaron ustedes? ¿Dónde estudiaste tú, Víctor? Para que nuestros televidentes Tengan idea de quién eres La preparatoria Tuve la oportunidad De estudiar en la ciudad de Monterrey En la Universidad Regio Montana La licenciatura en Derecho En la Universidad del Valle de Puebla Tengo una maestría En Derecho Penal y Amparo Por la Universidad Modelo de Yucatán Así como una especialidad En Derecho Electoral ¿En dónde? Del Centro de Capacitación Judicial Electoral Del TRIFE Ahora, con esto que mencionas De las multas Y por lo que yo te decía Que hay descontento Hubo denuncias De diferentes partidos Por actos anticipados De campaña Del Verde De algunos políticos Participantes En la contienda Para las diputaciones locales Y para las presidencias municipales En el proceso anterior Cuando fueron a A recoger Pues el dictamen Y tengo entendido Que se inconformaron De ese dictamen En el TECRO Dijeron Pues ¿Cuáles? Porque ya las quitaron Ya no hay Entonces Bueno Esto Obviamente No fue para la satisfacción Ni de sus partidos políticos Ni la ciudadanía Que se vio De un día para otro Inundada de espectaculares Entonces Todo eso Yo no sé Si estas autoridades Lo registran Ustedes También Podrían participar En esto Porque Si hay algún contubernio Que dañe El proceso electoral En un organismo Que está Pues un tanto Supervisado Por ustedes ¿Por qué no No se actúa? O tienen que esperar Como en el caso De la Procuraduría A que venga la inconformidad A que se denuncie Que se hagan Todos los trámites Burocráticos Como si ustedes No vieran? En el caso De los espectaculares Es tarea De los institutos Electorales De los estados Y también Del Instituto Nacional Electoral El ir fiscalizando En tiempo real El contenido Y la cantidad De espectaculares Y de tiempo De radio y televisión Que le corresponde A cada uno de ellos Y respecto Al contenido Pues que no sean Difamatorios De ninguno De los otros partidos O que se está haciendo Un mal uso De esos tiempos De radio y televisión Oficiales En caso De que se vulneren Cualquiera De estas reglas Le correspondería Entonces a los tribunales Conocer Y pues ahora Sí que Pero hasta que se presenta Un documento En donde alguien Se está quejando Si no Ustedes se hacen De la vista gorda Tiene una facultad Investigadora El Instituto Electoral Quien es el encargado De desarrollar Todas las etapas Del proceso Pues de ir vigilando En tiempo real Que no se vulneren Estas reglas Que pues A lo que abonan Es a la equidad En la contienda Entonces no solamente Pueden iniciar Una investigación A petición de parte Sino también De oficio De acuerdo a las nuevas Facultades que les otorgó Al INE Y a los institutos La reforma electoral 2014 Pero no el tribunal Bueno por eso Y el señor del tribunal No le puede decir Al del INE Oye Me estoy dando cuenta De que esto está tapizado Haz tu investigación No La tarea de los tribunales Únicamente es dar certeza A los partidos políticos Exacto ¿Cuáles son las tareas Del tribunal? ¿Cuáles son las armas Que usted tiene? Porque queremos saber Realmente Las herramientas Que usted tiene El tribunal electoral No es una autoridad Investigadora Nosotros damos certeza A través de nuestros fallos De cada impugnación Que se presenten Ante nuestra jurisdicción Y es por ello Que si nadie Presenta una queja O una impugnación Nosotros no podemos De oficio conocer Tendremos que esperar Ciertamente A que exista Una impugnación En ese sentido ¿Y después? Nuestras resoluciones Pueden ser a su vez Revisadas en segunda instancia Por la sala regional A nosotros nos corresponde Jalapa O incluso la sala superior Del tribunal electoral federal Entonces va por otra institución Todas los No solamente en materia electoral Todos los tribunales Tienen más de una instancia Para que sus resoluciones Puedan ser Pues estudiadas Y resueltas Por instancias superiores No es de excepción En el tribunal electoral ¿Ratificadas o corregidas? No, no se aventan Ratificadas y corregidas Sino para darle Una mayor certeza A los gobernados La última palabra No la tiene Víctor Vivas Ni la tienen Los magistrados del TECRO Pueden nuestras soluciones Ser revisadas Una vez más Para mayor certeza De los usuarios De los partidos políticos Y los ciudadanos En instancias superiores Federales Solo en tiempos de elecciones Solo durante lo que se llama El proceso electoral O también pueden haber Algún partido Este O Hasta un ciudadano Puede impugnar O presentar Algún recurso Ante el TECRO ¿Quiénes pueden Acudir ante el TECRO? Los partidos políticos Y sus candidatos Y los ciudadanos En la defensa De sus derechos Político-electorales Sin embargo La tarea fuerte Del tribunal Es sin duda Vísperas O durante el proceso electoral Y después De la jornada electoral Que es el juicio De nulidad ¿Cuáles son las demandas Más constantes Más recurrentes Que se presentan Ante el tribunal? Antes de la jornada electoral El juicio Para la protección De los derechos políticos De los ciudadanos En el cual Incluso los ciudadanos Que pertenecen A un partido político Si ven vulnerados Sus derechos Dentro de su partido Y las instancias Intrapartidistas No les dan la razón O siguen vulnerados Sus derechos Pueden acudir Al tribunal Nosotros podemos Conocer Los asuntos Que tengan Entre los partidos O en su caso Ordenarle al partido Que le dé Una resolución En tiempo y forma Esto porque Hay un principio En derecho Que se llama Principio de definitividad Y para que podamos Conocernos Nosotros Autoridades externas Necesariamente Tienen que agotar Los recursos Intrapartidistas Tu opinión Como abogado Una persona ¿Luego me dejas hablar? Perdón Sí, bueno Bueno, luego Luego Una de cal Por las que van de arena Luego ¿Verdad? Una de cal Por las que van de arena Luego me dejas preguntar Sí, es que además Yo pregunto Sí, que nos deje preguntar Yo no pregunto Yo opino O sea, yo no opino Pregunto Me interesa saber Por ejemplo ¿Cuándo es Que una persona Un militante De un partido Digamos De cualquier partido Para qué mencionar Un partido Milita en un partido Ha ocupado cargos De elección popular Por ese partido ¿Puede Pasarse a otro partido Ser postulado Por otro partido No hay ninguna limitante La ley no limita eso Porque Por ejemplo En la cuestión De los candidatos Independientes La ley electoral local Estableció Que debían tener Creo que tres años De no militar En ningún partido Bueno Y para ser Candidato Digamos Un panista Puede ser postulado Por un Por el PRD Sin que haya alianza Ni coalición Dependería primero De cuáles son Las reglas internas De cada partido Y nuestra reforma electoral La última local Recordemos que está Impugnada ante la Suprema Corte De Justicia De la Nación Entonces no hay Una certeza En este momento De cuántos años Tiene que tener Fuera del partido Al que pertenecía Para poder ser postulado Por un partido Diverso O incluso para postularse El mismo Como candidato Ciudadano Sin embargo Todas estas resoluciones O todas estas leyes Que en un momento dado Vulneran ese derecho Político electoral De ser votado O de participar Pueden ser impugnadas Ante los tribunales locales O incluso Ante el tribunal federal Entonces el ser Miembro de un partido No te obliga A O sea No te impide Ser candidato De otro partido Sin que haya alianza Sin que haya coalición Dependiendo cuáles sean Las reglas internas De cada partido Y ahí lo que cuenta Son los estatutos De cada partido Así es Primero cuáles sean Las reglas internas Que tengan una Similitud ideológica Pero recordemos Que de acuerdo A que A cómo sean Las convocatorias internas De cada partido Y el modo de selección De sus candidatos Ellos mismos También pueden Acordar Postular a un A un ciudadano Externo Que no sea militante O simpatizante De sus propios partidos O incluso Si piensan ir en coalición Pues determinar Cuál será el modo de selección De quién postulará A quién será su candidato Oye Víctor A propósito Me dice Luz Sobre este tema pendiente Esta impugnación A las reformas Electorales En Quintana Roo Tienen que resolverse Antes de que empiece El proceso electoral El 15 de febrero Sería lo ideal Sin embargo Ha sucedido En ocasiones anteriores Que nuestro máximo tribunal La Suprema Corte De Justicia De la Nación Al resolver Un asunto Previo a los 90 días Que señala La Constitución Federal En su artículo 105 Pues otorga Su anuencia Para que esas reglas Que él recién Ha calificado De constitucionales O inconstitucionales Se apliquen En el proceso electoral Pronto a iniciar En Quintana Roo Estamos a escasos Diez días De iniciado el proceso El día de ayer La Corte Todavía estaba estudiando La reforma Constitucional y legal En Quintana Roo Y pues yo estoy seguro Que en muy breves días Tendremos total certeza De cuáles son las reglas Que se aplicarán En el proceso electoral Venidero Para una mayor tranquilidad De los partidos políticos De las autoridades electorales Y los ciudadanos ¿Nos das estas reglas Que están pendientes? Una de ellas Es de candidaturas independientes Recordemos que Quintana Roo Es el pionero A nivel nacional De esta figura jurídica Incluso antes De la reforma federal Sin embargo En la nueva reforma En la última Que estableció Nuestra legislatura local Se subió Entre otras cosas El umbral De votos Que debería tener Un aspirante De una candidatura independiente Del 2% Del estado nominal Al 3% Esa es una De las vertientes Que en este momento Se encuentran impugnadas Ante la corte En cuestiones de género Ustedes conocen También Todo el revuelo Que se hizo Mediático y político Por este tema Tan trascendental Que es la participación De las mujeres En los procesos electorales Estas reglas Están impugnadas También En cuanto a la paridad Hay mucha confusión En cuál es la paridad Vertical Cuál es la paridad Horizontal Y si están Obligados Los partidos políticos O no a respetarlas Entre otras cuestiones Que pues sin duda Van a ser aclaradas Por nuestro máximo tribunal Para una mayor tranquilidad De todos Pero están obligados A respetarla Hasta este momento El criterio De la sala superior Del Tribunal Electoral Federal Es que La paridad Vertical Es obligatoria En un 50% En el entendido En que Si una Planilla De miembros De un ayuntamiento Está encabezada Por presidente municipal Del género masculino El regidor El regidor Tiene que ser femenino El primer El síndico Tiene que ser femenino El primer regidor masculino Y así Alternadamente Toda la lista Eso es lo vertical Lo horizontal También Existe un criterio Que está reciente De la sala superior Del Tribunal Electoral Federal En la cual La mitad De los municipios Deben ser encabezados Por uno de los géneros Cuando menos En el caso de Quintana Roo El número es impar Entonces Como mínimo Deben tener cinco De un solo género Es un criterio Que está vigente En toda La nación Porque es de nuestro Máximo tribunal En la materia electoral E independientemente De lo que señalen Cada una De las reformas locales Pues sin duda La jurisprudencia Es una de las fuentes Del derecho Y es por ello Que todo el revuelo Que ha ido causando Como queden las reformas En cada estado Pues sin duda De ello No nos separa Del cumplimiento Que debemos dar A los criterios federales De ahí que en este momento Los partidos Opositores al PRI Puedan o no Obedecer Al renglón horizontal Y esa es otra De las maneras En como un ciudadano Puede acudir Ante el Tribunal Electoral De Quintana Roo Al considerar Que pueda tener Un mejor derecho Que una persona Supongamos una mujer Que una persona De sexo masculino Cuando no se esté Respetando este criterio De paridad ¿Por qué? Pues porque los hombres Y las mujeres En la constitución Tenemos los mismos derechos De competir En condiciones equitativas Bajo las mismas reglas Y pues los tribunales Electorales Estamos obligados A que eso se respete Y no solamente Por una reforma De carácter electoral Que nos obliga Sino recordemos también La gran reforma Constitucional Que sufrió nuestro país En el 2011 Entre otros Al artículo 1 En la cual Se potenciaron Todos los derechos Fundamentales De los ciudadanos Y uno de los más importantes Sin duda Es el de votar Y el de ser votado Sin embargo Yo creo que En materia electoral No tendría que hablarse Tanto de Paridades De esta naturaleza Sino de capacidades ¿No? Doña Lilia Pues ahora sí Que esa es una De las grandes tareas Que tienen Los partidos políticos Pues nosotros Como autoridades Electorales Estamos obligados A darle certeza A la ciudadanía En lo que ellos Elijan A la voluntad Que ellos depositen ¿Con ustedes Ese es el conteo Voto por voto? Originalmente Es ante el instituto Electoral Al tercer día Después de elección Que es el cómputo Distrital Sin embargo Después de la reforma Local de 2009 Existe la posibilidad De pedir un recuento De votos En sede jurisdiccional O coloquialmente Lo conocemos Como voto por voto Casilla por casilla Y puede El tribunal electoral Hacer un nuevo recuento ¿Quién tiene que pedir Discúlpame ¿Quién tiene que pedir Que uno no está En favor De un De un recuento ¿Quién tiene la autoridad Realmente Para acudir Hacia usted? Cualquiera Cualquiera de los partidos Políticos Que hayan contendido En la elección De que se trate O de sus candidatos O los representantes De esos partidos Ante el INE O ante el YECRO Si no existe La certeza De cómo quedan Los resultados En ese recuento Distrital Solicitarle al tribunal Electoral de Quintana Roo Que lo haga De nueva Ahí está el punto Si no existe La certeza Entonces ¿Dónde se va a buscar La certeza? Recordemos que Ese recuento Distrital Se hace Del recuento De todas Y cada una De las actas Que hayan arrojado Las distintas casillas Del municipio Del distrito O de todo el estado Dependiendo de la elección De que se trate Y de las impugnaciones Que haya habido En cada una De estos De estos recuentos De casillas Si cualquiera De los militares Del partido político De sus candidatos No está conforme Con el resultado Pues únicamente Tiene que acudir Ante el tribunal Expresando Cuáles son Esos motivos De molestia Y nosotros Abriremos de nueva Cuenta los paquetes Oye Víctor Obviamente Este conteo De votos El día de la elección Lo hace todo un ejército De gente De voluntarios Que trabajan Que son convocados Por el instituto electoral Y en un escenario De un conteo De voto Por voto Casilla Por casilla En el tribunal ¿Cómo se haría? ¿Con qué gente? Con los mismos funcionarios Que laburamos En el tribunal electoral Un servidor Tengo la fortuna De haber sido El primer magistrado Que hizo un recuento De votos En Quintana Roo En la elección De dos mil diez Y lo único Que hacemos Es solicitarle Al instituto electoral Que nos envíe Los paquetes Por supuesto Notificarle A los representantes De los partidos políticos Para que el día Del recuento de votos Estén presentes Y en presencia De todos En una sesión Ininterrumpida Se votan Todos Se cuentan En presencia De ellos Todos Y cada una De las boletas Para que ello Abone la certeza No ha correspondido Todavía a este tribunal Hacer un recuento Total Toda vez que para ello Pues tendrían que haberse Vulnerado muchísimas Reglas electorales Y la certeza De una elección Total Pero en recuertos parciales Que el primero Fue el de un servidor No hubo ningún problema Y ello abonó No solamente la certeza En una elección Muy cerrada En el distrito De José María Morelos Para diputados Ello Dio pie Para que un servidor Después escribiera Un pequeño libro Un ensayo Que tuve la fortuna De presentar En la feria del libro Palacio de Minería Se intitula Un voto Marca la diferencia Porque en ese recuento De votos Prevaleció La diferencia De un voto Con el que Juan Parra Resultó electo diputado Del entonces Distrito 6 Esa es la La gran ventaja De poder ir Ahora ante un tribunal Para una mayor certeza Y en el que Autoridades electorales Vuelvan a contar Los votos Para una mayor certeza Si les parece Vamos a un corte Y enseguida volvemos Si les parece Enseguida Estado de los estados Enseguida Pueblo Si les parece Quintana Roo vive Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad Apoyo al deporte y un gran compromiso informativo Porque los logros van de la mano con el servir a la gente Quequei Y en esta esquina Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Mare Publicidad Lleva tu mensaje a donde está la audiencia Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80 mil impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews.com.mx Datos, hechos, nombres y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo no es nada personal Estos días, el semanario de Quintana Roo Al servicio de su punto de vista Estos días, el semanario de Quintana Roo Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Nos hizo favor Zuleika de hacernos aquí unas impresiones Para que habláramos del centro de capacitación electoral ¿Cómo funciona? ¿Cuánto cuesta? ¿Es un requisito para después pertenecer al tribunal? ¿Qué pasa? ¿O es para los que ya están? No, el Instituto, el Tribunal Electoral de Quintana Roo Bajo mi presidencia Tuve un anhelo muy grande Que es el de crear un centro de capacitación Al cual finalmente denominamos José Alejandro Luna Ramos Por el expresidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal Y es el primer centro de capacitación en su tipo del sureste del país Tiene una doble finalidad Una, la de capacitar internamente a los miembros del Tribunal Electoral Y del Instituto Electoral de Quintana Roo en todo tiempo y de manera gratuita Y de manera paralela también brindar difusión de la cultura democrática Y capacitación también gratuita a todos los partidos políticos y a la ciudadanía No cuesta ningún centavo, doña Lilia, porque ese centro de capacitación Está en el salón de plenos donde dictamos las sentencias en el tribunal Las personas encargadas de dar las conferencias, los talleres y las clases Somos los propios magistrados, mis compañeros abogados Que son secretarios de estudio y cuenta Y tengo un convenio de colaboración en materia de difusión de la cultura democrática Y de capacitación con el Centro de Capacitación Judicial Electoral Federal del TRIFE Y también ellos de manera gratuita me envían cada vez que los solicito A los capacitadores expertos probados en la materia electoral Y ello con la finalidad, pues no solamente de que nosotros estemos cada vez mejores preparados Y que los partidos políticos también conozcan de las nuevas reglas Que imperan en los procesos electorales Sino también el que la ciudadanía conozca la importancia y el valor de su voto Las reglas electorales, cuáles son sus derechos políticos Y es por ello que en el Tribunal Electoral, entre otras cosas Pues estamos ahorita difundiendo un primer concurso universitario en materia electoral Del cual me gustaría platicarle más adelante, doña Lilia Lo estamos haciendo conjuntamente con el Instituto Electoral de Quintana Roo Y con la finalidad de incentivar a los jóvenes en los temas de trascendencia electoral De cara al proceso electoral venidero ¿Por qué? Porque los jóvenes, pues tristemente son el sector que menos participa Que menos vota Y sin embargo, pues ellos no solamente son el futuro de México Son el presente de nuestro país Y nosotros a través de esta convocatoria hemos querido incentivarlos ¿Por qué? Pues una democracia moderna Regresalo de arriba hacia abajo, por favor Una democracia moderna, doña Lilia, don Jorge No tiene esperanza de prosperidad Si no tiene una ciudadanía participativa Nosotros a través del TECRO lo que queremos hacer Es precisamente promover que la gente participe En las carreras, en las universidades Donde se imparte la carrera de licenciado en Derecho ¿La materia electoral es parte importante o no? Tristemente no, don Jorge Qué bueno que usted me lo pregunta He tenido oportunidad de visitar todas las universidades de Quintana Roo Hasta el año pasado solamente la UCRO Tiene como una materia Incluso en dos semestres La materia electoral El Derecho Electoral 1 y Procesal Electoral Que es la que le sigue Y solamente una universidad privada aquí de Cancún Lo tiene como una materia optativa ¿Cuál es? La Salle Ya dije cuál es Sí, no está bien Y pues me parece que este es un momento clave Para que las universidades se comprometan Y que sepan que los jóvenes deben de participar en los procesos electorales Si bien es cierto, después de los 18 años Tienen ellos una credencial para poder votar Pues la finalidad que le dan a estos jóvenes Es para poder entrar a la disco No para lo que es realmente su uso Que es el de poder votar El de poder participar de manera activa en las decisiones del Estado En otras universidades también de la región Por decir algo más cercano ¿Pasa lo mismo que en Quintana Roo? Por ejemplo, en la universidad donde estudiaste la maestría en Yucatán Por ejemplo, también en las escuelas de Derecho ¿No consideran el tema electoral? Pues mi maestría en la modelo fue de Derecho Penal y Amparo Entonces, pues no, únicamente se acotaba esas dos materias Sin embargo, pues es muy difícil Es muy raro la universidad que da la materia electoral Y ello, pues definitivamente debe alarmarnos ¿Por qué? Pues porque la materia electoral tiene al menos 25 años En el Estado moderno en México Y pues las universidades Bueno, si un partido, un candidato, acude a un abogado Oye, defiende mis derechos porque fueron vulnerados O a mi juicio son vulnerados El abogado no está preparado para defender esto porque no ha estudiado Bueno, no hay muchos El que tuvimos la semana pasada, sí Sí, claro Pero lo ha estudiado a nivel de maestría Claro Bueno, ese es uno El otro es el Derecho Ambiental Que también tendría que entrar en la misma carrera Exacto Porque ya son Son temas de nuestro tiempo, de la actualidad Claro Y es por ello, como lo repetía Pues ahora sí que la democracia es tarea de todos No solamente es responsabilidad de los partidos políticos El de darnos las mejores ofertas en cuanto a sus candidatos No solamente es tarea de quienes somos autoridades De vigilar el correcto proceso electoral Y la certeza de sus resultados Sino la responsabilidad más importante la tenemos los ciudadanos Y es la de acudir a votar el día de la elección Ustedes como jueces, perdón Lilia Este tema Como jueces ustedes aplican las leyes que existen Las leyes vigentes Ustedes no hacen las leyes Las hacen los diputados Pero como abogado y como juez también Califican las leyes Las aplican y se dan cuenta de su efectividad Claro Y de su vigencia O del... ¿Creen que estas reformas que han sufrido La ley y las leyes electorales de nuestro país En los últimos tiempos Son suficientes para darle Esa certeza a las elecciones de las que usted habla? Nunca hay una reforma definitiva Mucho menos en materia electoral Don Jorge Y ese es el motivo Por el que elección tras elección Más en las federales Hay siempre una gran reforma Que se supone Viene a fortalecer a nuestro sistema democrático Le puedo hablar de la reforma 2014 Que trajo muchísimas cosas buenas Entre otras cosas La fiscalización Que vamos a tener en tiempo real De los partidos políticos El fortalecimiento De las autoridades ahora nacionales Electorales Y el acompañamiento que tienen Respecto de quienes somos sus pares A nivel local Sin embargo Pues también podemos ver Que en cuestiones muy trascendentales Como son los candidatos independientes Por ejemplo Este sigue siendo un derecho a medias ¿Por qué? Pues porque todos los ciudadanos Desde siempre hemos tenido Esa capacidad y ese derecho De votar y de ser votados En nuestro artículo 35 constitucional A raíz de la reforma de 2012 Quedó establecido Que lo podemos hacer De forma independiente Y bueno Los estados de la república Muchos En su gran mayoría Pues se dedicaron A ponerle trabas A que estos ciudadanos Puedan participar De una manera equitativa Respecto De los partidos políticos Yo creo que por ello De los diputados Los senadores Deben ponerle Mucha atención A esas reformas federales Y obligar a que Aterricen en lo local De la manera Mejor y más adecuada Que abone A la participación ciudadana Ese descontento Del que usted me habla Doña Lilia Yo creo que es generalizado No solamente En los partidos políticos Posiblemente En gran medida También lo está Del respecto De sus autoridades electorales Y es por ello Que en el Tribunal Electoral De Quintana Roo Siempre nos hemos preocupado En que cada una De nuestras sentencias Sea apegada A derecho Y que pues Estrictamente cumpla Con lo establecido En la ley Independientemente Que en un juicio Siempre va a haber Una parte Que quedará disconforme Pero pues la estadística Habla que el Tecro Pues ha cumplido Con su función Reciben presiones Los partidos Los diputados Funcionarios Y en fin Yo supongo que Se han de acudir Al Tecro Y decirle Oiga licenciado Me gustaría Que la resolución Fue en este sentido Todos los partidos Políticos Don Jorge Cuando están Inmersos En un asunto Que está bajo Nuestra jurisdicción Tienen la oportunidad De acudir Ante los tres magistrados No recibimos A ningún partido Político Ni en ningún Candidato Solos Siempre tiene que estar Reunido el pleno Y damos La oportunidad De ese alegato De oreja De escuchar De viva voz Cuáles son sus pretensiones Independientemente De que ya estén Transcritos En el apartado De agravios Pero también En esa misma manera Tenemos que Notificar A la contraparte Para que también Acuda Si así es Su gusto Ante el tribunal Y también Escucharlos Al final de cuentas Nosotros vamos a resolver De cuanto Las leyes Así lo dispongan Y repito No tenemos La última palabra Nuestras resoluciones Son y pueden ser Revisadas En las instancias Federales Y le puedo decir Con mucho orgullo Que pues al menos En el proceso electoral Anterior Que fue muy aguerrido Más del 96% De nuestras sentencias Fueron confirmadas De 157 Del proceso 2013 Y todas las que fueron Después del proceso Llegamos casi a 200 Solamente 6 Resultados Nos fueron adversos Y ello pues habla Sin duda De un gran compromiso Que nosotros tenemos Con la justicia Y con la democracia ¿Ha recibido Un alegato De orejas? No He recibido A muchas orejas Que bien Pero Ustedes dicen El tribunal Está para dar Certeza De la elección Y abonar A la democracia ¿Verdad? A que tengamos Una democracia Pues a lo mejor Igual de cara Pero Que dé Que rinda frutos Que no vemos Todavía Bueno ¿Y por qué No Se Pugna Porque esta democracia Se inicia En los partidos Políticos ¿Por qué Cada partido Político No puede presentar Vamos Al caso de aquí Tiene 5 6 7 Aspirantes A candidatos Hay tiempos ya Que son gratuitos Para los partidos Políticos ¿Por qué El PAN El PRD El PRI Todos los que tienen 3 4 Aspirantes A ser candidatos No hacen un debate De cara A A la ciudadanía Que va a votar No solamente A sus militantes Y que bueno De cada uno de ellos Realmente En un ejercicio Democrático Resulte Un candidato Vencedor Cada partido Entonces Presentaría Una especie De primarias Cada uno De los partidos Políticos Presentaría Un candidato Surgido De las bases Que bueno Que se puede pensar No Es que van a hacer Trampa Y como Van a votar Los de El PRI Por el más bruto Del PAN O bueno Peores chanchullos Hemos visto Que hagan O sea No será Nada Novedoso Que busquen La manera De hacer Chanchullo Pero Tendríamos Entonces Una base Democrática Porque ahorita No podemos Hablar de democracia Cuando votamos Por el que otro Escogió O sea Vamos a votar O por el menos Malo O por el menos Feo O vamos a votar Con rencores Con venganzas Con ganas de decir Por este ya no Porque toda me falló Por muchas cosas A lo mejor Tal vez también Por simpatía Y por reconocimiento De trabajo Pero son muchos Factores que nada Tienen que ver Con la democracia Y con una democracia Que no se practica En donde debe surgir Que son los partidos Políticos Entonces Alianzas Se aceptan alianzas Pan-PRD Cuando Sus términos Ideológicos Y sus estatutos Y todo eso Son totalmente Diferentes O sea Esas alianzas No se No se podrían Permitir Por ley Tampoco Podrías Permitir Aquellas Que no empatan Que son Inútiles Pero bueno Independientemente De eso Presentar A sus candidatos A la gente Ya sabrían Nos ahorraríamos Un montón De espectaculares Porque Porque no habría Esa lucha De cinco Contra cinco Y después Otro cinco Contra otro cinco Pero que es eso Además Ya hay tiempos libres No les va a costar Nos cuesta a nosotros Bueno no Nos cuesta a nosotros Porque son nuestros impuestos Tampoco a ustedes Les cuesta un peso Pero Nos cuesta Bueno entonces También a mi Me cuesta un poquito Pero quieres que hablemos Como ciudadanos Te va peor Mejor no Este Pero Es nuestro dinero Es lo que te decía De las multas Entonces Porque no iniciamos Sobre una base Democrática real Lo han hecho en Europa Con eso llega ahora Este partido nuevo En España Buscando en las bases Buscando que Que se empiece a generar La democracia Desde abajo Esta no es una democracia Son decisiones Cupulares A las cuales Obligan a los ciudadanos A votar El asunto es de que La vida Interna A los partidos Porque así lo dice Además la ley Es de incumbencia De esos partidos Pero debía de ser Incumbencia Lo que dice Lilia De alguna manera Tiene que ver Con que Los partidos Y así lo dice la ley No son entidades De interés público Así es don Jorge Es decir La vida de los partidos También nos interesa A los ciudadanos Aunque no seamos militantes De ese partido Porque se sostienen Además Como ya lo dijeron Ustedes Con nuestros impuestos Un gran señor Retomó esta cosa Y fue alguien Muy importante Por el país Y no hay que olvidarlo Que este fue El consejero En el IFE José Voldenberg Y olvidamos Realmente Sus consejos Estamos hablando De 1974 ¿94? Cuando empezó A establecer Unas cosas Que no fueron Seguidas Y cual la temática Sigue siendo presente Con un gran problema Lilian Está relevando Un problema Que no es de hoy ¿Por qué tanta Vamos a decir Flojera En ese sistema? ¿Realmente Tiene usted Un poder Enfrente del INE? ¿Tiene algo Que decir Cuando hay algo Que pasa Realmente? ¿Quién Quién está arriba De usted? Ya lo sabemos Pero hoy en día Ya lo sabemos ¿Quién? Bueno El tribunal Ah, el federal Ah, bueno No, me espantaste George Yo creo Que no me han dicho Déjame respirar Mientras está el Hombre No pegues esos sustos Vámonos al corte Estado de los estados ¡Suscríbete al canal! Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Quequei ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos. Son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Don Hugo tarde, pero sin sueño. Así es. Bueno, como nos quedan. Como cada programa. Ya se está haciendo costumbre. Nos quedan ocho minutos. Así que es tu pregunta. Ah, mi pregunta. Bueno, mira, escuchaba al magistrado hablar sobre esto de las reformas. Que cada que hay una elección, cada que termine una elección se tiene que hacer otra. Ahora, y yo creo que eso no debería ser, ¿no? Porque yo creo que, bueno, los Estados Unidos no sé desde cuándo hicieron su reforma electoral y no la tienen que estar cambiando cada año. Este es un asunto de sospechas y desconfianzas de los partidos políticos, ¿no? Que cada año... Y de los ciudadanos. Y de los ciudadanos que somos, al final de cuentas, los responsables porque permitimos que pase eso. Bueno, ¿cuándo vamos a llegar a una reforma definitiva? Porque de que se puede, se puede. Cuando tengamos una cultura de la democracia y de la legalidad, don Núñez. Sin duda, y por eso lo decía hace un momento, la responsabilidad más grande, salud, don Jorge, la tenemos los ciudadanos. Y somos nosotros los que hemos tenido apatía en muchas ocasiones de acudir a votar. Eso es así porque muchas veces el 50, 60% de los ciudadanos se abstienen el día de la elección. Entonces, no solamente estamos perdiendo nuestra oportunidad de elegir a nuestros gobernantes, sino incluso nuestra oportunidad de que nuestra voz se escuche, de opinar. Y, pues, sin duda, los partidos políticos, pues, como decía doña Lili, acertadamente, pues, han postulado a quienes a ellos mejor les parece. Sin embargo, la respuesta ahí, doña Lili, la tenemos otra vez los ciudadanos. Somos los otros los que el día de la jornada podemos decidir si ese candidato... No, antes de la jornada. O sea, por ejemplo, como ahorita en este tiempo, ¿no? Es decirle al PIB, preséntamelo. Pero no para que se digan, este, tú eres, este, estás enfermo de la vesícula y haces muchos berrinches, ¿no? Pues, tú engañas a tu mujer, ¿no? Pues, tú... No, vamos a ver dentro de un mismo partido cuál es la visión, el proyecto que tienen para el país. Porque esto tiene que ver con la calidad también de nuestros legisladores. Porque aunque tienen asesores, les presentan los proyectos de ley, ellos tienen la responsabilidad de, no solo de votarlas, de analizarlas, de enriquecerlas. Y los responsables de que ellos estén en la legislatura, pues, somos otra vez los ciudadanos. Y por ello, llego sobre lo mismo, sin duda va a haber un debate entre los que ya sean designados en último momento candidatos de cada partido político. Eso es, y ahí es a donde dices tú, bueno, pues voy a votar por el menos peor, pero porque ya escogieron otros. Oye, pero ya era el asunto de las reformas. Desde el principio, ¿no? Mira, pero yo escuchaba a alguien que decía que realmente los que estamos equivocados somos nosotros, los que analizamos las cosas desde lo que nosotros creemos que debe ser la democracia. Porque al final de cuentas, los candidatos son reflejos de la sociedad que tenemos. Por eso, muchas veces... Ah, con razón, Renberto no sabe leer, pues muchos no saben. Pues es que es reflejo de lo que es nuestra sociedad, al final de cuentas. Entonces, yo creo que el cambio debe ser más profundo, debe ser más enfocado a la educación de la sociedad, hacer que el ciudadano sea más participativo, que esté más informado. Y obviamente que no dependa de las despensas para salir a votar, así es. Y desafortunadamente, a veces, esa clase media que está un poco más preparada, a veces es la que no acude a las urnas. Esa es la desgracia de este país. Las urnas mexicanas, se permite, don Hugo, los partidos políticos y sus candidatos siempre han buscado la manera de irle dando la vuelta a la reforma que se supone que es lo que nos viene a fortalecer. Y es ahí donde también los ciudadanos debemos alzar la voz. Entonces, definitivamente tenemos los candidatos... No, y tomar medidas. ¿Se acuerdan de aquella señora que participó como candidata independiente al gobierno de Benito Juárez? Y reunió sus 16 mil firmas o 18 mil firmas, no recuerdo cuántas, para que te pudieras registrar como independiente. Y el día de las elecciones junta 400. Entonces, bueno, ahí había una trampa clara. Esa señora debe quedar inhabilitada para participar en cualquier proceso político. Claro, bueno, esas son las cosas que hay que regular. Bueno, pues lo mismo pasó en la elección pasada, la federal, ¿no? El candidato independiente por el distrito 3, el de... Andrés Ruiz. Andrés registró 15 mil firmas y no votaron ni 10 mil... Pero qué bueno que usted habla de esas reglas que hay que imponer, doña Lilia. Por ello, quiero entregarle uno de los trípticos que también estamos difundiendo en el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Esto es de cara a la Reforma Electoral de 2014, en la cual se creó la Ley General en materia de delitos electorales. Tristemente, en Quintana Roo, de 10 años a la fecha, la estadística es cero. Nunca se ha condenado a nadie por un delito electoral. Estas son las nuevas figuras que ahora existen. Pero denuncias sí ha habido. Hubo cuatro denuncias en el proceso electoral pasado, ninguna de ellas fue consignada. Incluso, en alguna ocasión, platicando precisamente con Hugo, me dice que hace algunos años también hubo una persona consignada, pero que no llegó a una sentencia condenatoria. El exalcalde de José María Morelos, Ismael Gómez Tosh, en la elección del… Bueno, el 96. La estadística que se guarda de 10 años a la fecha es cero. Y es por ello que, pues ante los nuevos delitos electorales, toda vez de que los que estaban en el Código Penal Local… Pues este ya lo van a tener que arreglar. Este… Porque fíjate que en el artículo séptimo dice, si impondrán de 50 a 100 días multa, días multa que es salario mínimo, ya no se vale. Ya se desindexó. Híjole, pues ya hay que modificarlo. Sin embargo, pues lo importante aquí es darle a conocer a la ciudadanía cuáles son esas conductas que vulneran el proceso democrático, que acudan en el proceso electoral local ante la Procuraduría de Justicia del Estado y que denuncien. Es la única manera en cómo nosotros podamos ir frenando estas acciones que tanto vulneran a nuestra democracia, doña Lili. Nos vamos a tener que ir. Me doy muy bien. Vas a invitar. Te vamos a comenzar otra vez. Tú siempre invitas. Pero ¿por qué es esta situación? ¿Por qué no echamos un volado? Es que todo es un volado, ¿verdad? Yo feliz de echarme un volado. Aunque sea contigo. ¿Te gustan los volados? No, no, no. Yo estoy en la revista Estos Días, ahí publico la columna La Cosa Pública. Estamos todos los lunes en los puestos de voceadores. Y también estamos en Radio Fórmula los viernes a las ocho y media de la mañana y los martes a la misma hora. George. Siempre en El Gran Jornal, por supuesto. Periódico oficial en idioma francés para todos los que están al extranjero y que quieren tener noticias sobre México. Pero también en Enfoque Radio los martes a partir de las nueve de la mañana con David Romero. En palcoquita.com y también en Radio Fórmula, miércoles y viernes, igual a las ocho, veinte, ocho, treinta más o menos. Don Víctor, te vamos a agradecer mucho que muy despacito nos digas tu correo, dónde te podemos localizar, en fin, para que los ciudadanos que tienen dudas nos hagan favor de comunicarse directamente contigo, porque lo que lo hagan con nosotros no tenemos la respuesta correcta. Tú sí. Por supuesto, doña Lilia, les daré incluso el personal, que es vicovivas.hotmail.com. Vico, V-I-C-O, vivas, como mi apellido, arroba hotmail.com. Ahí estaremos a las órdenes de todos los ciudadanos y pues agradecerle. Y el del tribunal. El del tribunal es también victorvivas.com.mx, ese es el correo al que pueden hacer llegar a sus preguntas. Y los invito, ahora que estamos hablando del tribunal, a que también visiten nuestra página electrónica, www.tecro.com.mx, donde ustedes conocerán no solamente las bases de este concurso, sino todos y cada uno de los cursos que nosotros otorgamos de manera gratuita y las actividades que a medida cotidiana realizamos en el TECLO. Bueno, yo creo que el papel de los ciudadanos, no sé tú qué opines, mi querido don Jocho, pero tendrá que ser exigir que los partidos políticos se abran a la democracia. Eso es. No sus candidatos de unidad y que nos dejemos de tanto chismesito, de que tal vez va fulano, tal vez va vengano. No, los que esperan que vayan. No se puede construir la democracia con personas que no creen en la democracia, que quieren tomar... O que no la practican, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso abonaría a darle certidumbre a juez. Sin duda. Muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo creo que nos veremos la próxima semana. Y a lo mejor ya hay candidato, ¿no? ¿Seguro? O candidato. O vaya a pasar. ¿Seguro? Que es fácil, ¿no? Y a lo mejor ya hay que case.